¿Qué hiciste con tu primer gran salario? Compré 10 casas. ¿Qué hiciste con tu primer gran salario? Yo mando a mi padre, que es el maestro mayor de obra, lo mando a comprar. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Ese fue lo que hice con mi primer gran salario. Te sorprendiste, no lo sabía. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entre su llave sin que sepan nada.